¿Qué es la interculturalidad crítica? Voy a hacer referencia a un par de puntos sobre la cuestión específica de la interculturalidad crítica como eje articulador. Entre las páginas 89 y 90 del Plan de Estudios, se consigna que el ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanas y ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. Y también se consigna respecto del papel de los ejes articuladores que la confluencia entre los ejes articuladores y los contenidos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico. En ese contexto, el eje articulador de la interculturalidad crítica propicia una transformación de la manera como se tratan las particularidades socioculturales en la sociedad y en la escuela. Es importante entender primero lo que es la educación intercultural y la educación intercultural no debe ser vista como un agregado a los contenidos del plan de estudio. O sea, es más una cuestión de concepción y de forma que de contenidos sobre la interculturalidad. Es una concepción de la educación que parte del reconocimiento de la diversidad sociocultural del país y de los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en varias leyes específicas. Desde ese campo se han realizado contribuciones pedagógicas y didácticas importantes. En general, la educación intercultural ha sido planteada desde los Estados para llevar a cabo su visión educativa y no siempre coincide con las aspiraciones y las visiones de los diversos pueblos y grupos sociales que forman la sociedad mexicana. Ahora, la perspectiva crítica es una perspectiva justamente crítica de esa manera en que se ha entendido la educación intercultural. Y está sustentada esta perspectiva crítica en una construcción que no venga desde arriba del Estado, sino que sea construida colectivamente en contextos específicos. Entonces, esa perspectiva propone una concepción de la cultura que incluye varias dimensiones que abarcan desde los aspectos materiales y simbólicos de la cultura hasta la generación de nuevas subjetividades, nuevas maneras de pensar, sentir, construir, imaginar. La relación entre culturas ocurre en condiciones de asimetría de poder generadas históricamente y supone entender esta perspectiva que es posible enseñar y aprender desde diversas concepciones generadas por pueblos y comunidades a lo largo de su historia y de sus experiencias vividas. La importancia de incluir el eje articulador de la interculturalidad crítica en el plan de estudio y en las prácticas cotidianas de la escuela se refiere a que esta perspectiva propicia el reconocimiento, el respeto e inclusión didáctica de la diversidad sociocultural en el contexto de la escuela. Permite además que los estudiantes identifiquen situaciones de discriminación, racismo o alguna otra forma de violencia y desarrollen ante esas situaciones la capacidad de indignarse. Por último, propicia la búsqueda de soluciones colectivas ante situaciones reales que se subsistan en la escuela en el contexto social específico de cada una. Por supuesto, aquí hay temas sensibles y los docentes tienen que tomar en cuenta el nivel en que se encuentran los estudiantes, su nivel de desarrollo cognitivo, emocional, en fin. No es una receta para todos igual.